Como anunciamos el jueves pasado, comenzaremos con este nuevo proceso dentro de la campaña de vacunación contra el COVID, en donde en esta etapa inicial el proceso se enfocará en aquellos que recibieron la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac. Para saber cuándo se deben ir a vacunar con la dosis de refuerzo, es muy importante que se cumplan dos criterios que son esenciales que deben estar presentes. La fecha de cuándo se pusieron la segunda dosis y su edad. Esta fecha de vacunación de segunda dosis la pueden ver en su carnet YoMeVacuno, que le entregan al momento de vacunarse, o bien en el mevacuno.gov.cl, el cuando descargan el certificado con el código QR para hacer pase en movilidad. En este mes de agosto el proceso se enfocará en las personas mayores de 55 años que se vacunaron con su segunda dosis antes del 31 de marzo. De esta manera, las primeras dos semanas vamos a comenzar a vacunar a los mayores de 55 años que hayan recibido su segunda dosis de Sinovac hasta el 14 de marzo. Pasado mañana se podrán vacunar todas las personas de 86 años o más. El jueves 12 vamos a seguir con las personas que tienen entre 85 y 82. Y el viernes 13 de agosto se van a vacunar las personas de 81 a 79 años que lo hayan hecho hasta el 14 de marzo. La semana del 16 al 22 de agosto vamos a continuar fortaleciendo la campaña de vacunación. El lunes lo podrán hacer las personas de dosis de refuerzo, las que tienen entre 78 y 75. El martes 74 a 72, el miércoles 71 a 70, el jueves lo pueden hacer quienes tienen entre 69 y 64 y el viernes lo podrán hacer de 63 a 55. Siempre y cuando hayan recibido su segunda dosis de vacuna Sinovac hasta el 14 de marzo. Si usted tiene esta edad pero su segunda dosis fue posterior a esta fecha, deben esperar a que aparezca en el calendario en donde cumplan estos dos criterios. La edad y la fecha de la segunda dosis. El calendario de la segunda quincena de agosto lo daremos a conocer prontamente. A los mayores de 55 años les corresponde oponerse la dosis de refuerzo de AstraZeneca. Una vacuna que ha demostrado ser segura y muy eficaz. Ya que es una vacuna que mostró un aumento significativo de anticuerpos a los 14 días en las personas que estaban con este quema de vacunación completo. ¡Gracias! ¡Gracias!